Cambiamos de tema, en Samaná la policía apresó a tres jóvenes supuestamente involucrados en el asesinato de un extranjero de origen inglés cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes en su residencia en el sector La Barbacoa en el municipio de Las Terrenas. Se trata de Franklin Sánchez Rodríguez de 20 años, Mauro Bruno Corsino de 18 y el alemán joven de 17 años cuyo nombre se omite por asuntos legales quienes fueron detenidos con relación a la muerte de Stephen Halliday de 60 años. Según el informe policial, los tres jóvenes se encontraban compartiendo en la residencia de la víctima y habrían admitido el hecho de sangre.